Ante el COVID-19, se anuncia ya la apertura del campeonato de fútbol profesional y hasta de peluquerías y servicios estéticos. Todo ello es muy válido, pero nos preocupa la persistencia de mantener a los fieles creyentes lejos de los templos, considerándolos como sitios de alto riesgo. Increíble. Los templos como sitios de alto riesgo. Se habla de todo, menos de los templos. Los obispos hemos enviado desde el día 20 de abril varias solicitudes al gobierno nacional pidiéndole que permita la reapertura de templos de forma gradual y con la debida implementación de los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. Pero durante mucho tiempo, repito, desde el 20 de abril, nos hemos encontrado con oídos sordos por parte de nuestro gobernante. Con medidas similares a las de las instituciones que se les ha autorizado reabrir sus puertas, guardando la distancia social, usando los elementos de protección personal, etc. Pensar, y lo digo en altavoz, que es más peligroso estar en una iglesia con los debidos protocolos que en una peluquería o en un medio de transporte público. Esto es o ignorancia o mala fe. ¿Por qué a los demás sí y a nosotros no? Importantes gobiernos del mundo consideran los servicios religiosos como servicios esenciales. Pero en Colombia somos lo menos importante. El presidente no nos ha mencionado ni una sola vez en sus múltiples alocuciones desde que empezó esta pandemia. Pareciera que los creyentes no existiéramos en Colombia. No entendemos al presidente, creíamos conocerlo, pero nos equivocamos. Apenas el reciente 26 de mayo se dignó dar una respuesta a las varias comunicaciones que le habíamos dirigido a los obispos en nombre de todos los católicos de Colombia, designando por fin, una comisión para iniciar el estudio de nuestras solicitudes y la revisión de los protocolos propuestos. Desde mediados de abril le habíamos enviado. Nunca se dignó dar una respuesta. Ahora por fin ha designado una comisión. Vamos a ver cuánto demora esta revisión. El autoritarismo es muy peligroso como forma de gobernar. Muchas instancias críticas en este momento dicen que es muy peligroso que el autoritarismo se entronice como la forma habitual de gobernar gracias obviamente a las excepciones que tiene esta pandemia. Sí, es muy peligroso que esto sea la forma porque o caemos en una autocracia que hace que cada uno gobierne por sí mismo y sin tener en cuenta las distintas instancias de la sociedad. Una cosa es no ceder a presiones, otra cosa es no escuchar razones. A veces pensamos que el presidente tiene miedo a lo que pueden decirle los medios de comunicación o a la reacción de algunos de sus funcionarios, pero hay que tener claro que no solo la salud y la economía son importantes. Hay valores espirituales que hay que conservar y cultivar para salir de esta pandemia. Y la libertad de culto y la profesión pública de la fe es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y no puede considerarse como una simple actividad social a cuyo nivel quieren rebajarla muchos funcionarios públicos. Una de las tantas actividades sociales no es un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Pareciera desafortunadamente que el presidente y sus asesores pensaran que la fe es como un virus del cual hay que cuidarse. Los creyentes nos sentimos como las personas mayores de 70 años a los que se trata como incapaces de cuidarse y de tomar decisiones responsables. Somos tratados como menores de edad. Se piensa que los pastores no podemos cuidar a nuestro rebaño, que no podemos tomar medidas. Y estamos capacitados para tomar las mejores medidas para cuidarlos.